El chico que jugaba con su amigo imaginario. Tía, vio a ese niño que estaba jugando solo. Y detrás del chico se veía una sombra blanca. Tía, pero atrás de él está alguien. Así que la señora le fue a preguntar qué le sucedía. Comenta si crees que es un espíritu sapuero del cuerpo del chico. Encontramos la casa de la Llorona. Oiga tía, acabo de escuchar ese llanto. Yo creo que esa es la casa de la Llorona, tía. Uy, mijito, mucho cuidado, porque si la Llorona lo ve, va a pensar que usted es su hijo. Yo creo que sí, tía, vamos. Tía, parece que la Llorona me acabó de escuchar. Mijito, ahí viene, ahí viene. No, no, no. ¿Tú crees que la Llorona se llevara al chico pensando que es su hijo? Le picó un sapo gigante y mira lo que le sucedió. Y así de cuenta que ese sapo gigante le va a picar a la chica. Vamos, ayúdame antes que le pique, vamos. Amiga, ¿qué te pasó? Me acabó de picar un sapo. ¿Quieres ver cómo le quedó la pierna a la chica después que le mordió un sapo? La bruja se comió al árbol. Prima, títe cuenta que esa bruja ya está comiendo ese árbol. Sí, prima, es para hacerse invisible. ¿Qué? Vamos a escondirnos. Escondámonos antes que la bruja nos vea. ¿Tú crees que la bruja atrapará a estas personas? La planta carnívora se comió a Yoshi. Uy, hermana, títe cuenta que esa planta carnívora se está comiendo a Yoshi. Uy, hermana, tú se la estás comiendo enterito. Vamos a ayudarnos. Sí, vamos a ayudarnos, vamos a ayudarnos. Hermana, mira, esa planta carnívora se comió a Yoshi. Uy, hermana, tú solo dejó los huesitos de Yoshi. Sí, es verdad. ¿A ti te daría miedo acercarte a la planta carnívora? Atrapamos a Piolín. Hermano, ¿te diste cuenta que esa chica acabó de colgar a Piolín? Uy, hermana, cierto, no. Vamos a ayudarla porque se le escapa. Vamos a ayudarla. Mija, ¿qué acabó de casar con Piolín? Se me acabó de salir y allá va. ¿Quieres que vayamos a atrapar a Piolín? Encontrar una varita mágica. Tía, ¿se dio cuenta que ahí está la varita mágica de los padrinos mágicos? Uy, vamos a pedir un deseo. Sí, sí, sí. Tía, aquí está la varita mágica para pedir un deseo. Si tuvieras la oportunidad de pedir un deseo, ¿cuál sería? Esa chica jugaba con el duende y ni te imaginas lo que el duende le hizo. Tía, ¿se dio cuenta que esa chica embarazada está jugando sola? No, mi hijito, esa chica está jugando con el duende. ¿Qué? Vamos a ayudarla, vamos a ayudarla. Oye, amiga, ¿qué tú estás jugando con el duende? Sí, si él me atrapa me va a llevar. ¿Quieres jugar con él? ¿Me gustaría que estos chicos jueguen con el duende para ver qué le puede llegar a suceder? Hoy, mientras me encontraba caminando en la playa, noté que una chica estaba haciendo un hueco en la arena. Así que le dije si le podía ayudar a hacer ese hueco y me dijo que sí. Mientras estábamos excavando, la chica se asustó y salió corriendo. Te cuento lo que pasó en la siguiente parte. Esta chica ve blando con su novio y de pronto se dio cuenta que el duende la estaba llamando. Y eso no era todo, el duende le decía que quería su abrigo. Así que la chica le dio mucho miedo y se lo sacó. Comenta si quieres que grabe al duende en el momento que baje a ver el abrigo. Por comerse el guineo de la bruja, mira lo que le sucedió. Papá, ¿se dio cuenta que esa chica embarazada se va a comer ese guineo que dejó la bruja? Vamos a ayudar antes que se lo coma. Amiga, ¿qué te pasa, amiga? ¿Tú crees que la bruja se quiere quedar con el bebé?